4x4 la New Hangar, disfruta el poder Venimos a traer la nueva pick up de Changán, viene en 3 versiones para Bolivia son 4x4 las 3 versiones con precios desde $25,400 un motor 2.4 turbo, 211 caballos de fuerza, 320 N de torque y la verdad un diseño imponente que viene a hacer furor en Bolivia este vehículo ha sido homologado por todos los caminos de Bolivia ha viajado por los Caminos de la Muerte, ha hecho una ruta por la Amazonía y para nosotros de verdad es un gusto poder presentar este vehículo hoy al público aquí en la feria ¿Todo terreno? Todo terreno, totalmente comprobado ¿La versión de peso, cuánto puede cargar? Tiene una capacidad de carga de 1 tonelada y una capacidad de arrastre de 3.500 kilos ¿En cuánto está cotizada la bolivia? Está desde $25,400 dólares, son 3 versiones, la puede encontrar desde ese precio todas son 4x4 ¿Y las facilidades de crédito? Estamos trabajando con todas las entidades financieras también tenemos el crédito directo al que pueden optar entonces vamos a tratar de darle toda la disponibilidad de atención y de recursos e información a nuestros clientes ¿Esta movilidad se puede encontrar aquí y en todos los showrooms? Se encuentra por el momento solamente aquí, en feria solamente en EcoCruz exclusivamente porque es un modelo lanzamiento próximamente lo tendremos en los showrooms nuestra siguiente gama sí la tenemos disponible en todas las redes de Vincuz así que esperemos que todos nos puedan venir a conocerla los 10 días de feria ¿La ventaja que tiene el cliente que viene a EcoCruz? La ventaja, tiene un precio de lanzamiento, tiene la atención personalizada de nuestro equipo de venta y adicionalmente también tiene las entidades financieras que también están trabajando con nosotros para poder hacerle el cálculo de su cuota y bueno, darle todas las facilidades que tiene para llevar su cero kilómetro ¡Excelente! La ventaja está disponible para que los...